Hola, buenas noches, estamos una noche más, una emisión más con vosotros, soy Susana González de Prisline y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar cosas muy interesantes y aquí la tengo a mi lado, ella es Leonor y vais a ver qué cositas más interesantes nos va a contar. Leonor, buenas tardes, buenas noches. Hola Susana, soy Leonor Villazala y bueno pues yo nací en un pueblo, en Forte de Lemos, en la provincia de Lugo, allí en Aterra Meida y como dice el refrán a Belasailas, pues nada, venía, me han invitado y bueno. Aquí tenemos Sí, nací allí en zona de Meigas y bueno, pues heredé eso que decía mi abuela, el ver un poquito más allá a través de las personas. El ver un poquito más allá sin hablar, con sentir, con percibir, de esto que no necesitamos hablar, ¿verdad? Cierto es. Es eso, sentir una sensibilidad ahí, ¿verdad? Sí, sí, no siempre se ve pero hay ahí un movimiento especial. Desde Toluca, México. ¿Qué os voy diciendo? Desde México. Sí, desde México. Gracias México. Gracias México, buenas noches. Si te creéis muchas cosas de estas. Vale, pues Leonor, una invitada como digo especial, con un sexto sentido y bueno, pues ha vivido muchas experiencias de que era muy chiquitita, porque las personas que tienen este don de nacimiento, aunque no lo quieran tener, vivís cosas, ¿verdad? Buenas noches, princesas. Preguntan por el Luis. Pues Luis hoy está con la parte técnica del programa y está detrás de las cámaras con los micrófonos para que se nos oiga bien a Leonor y a mí y que haya buena luz y buen ambiente para que lo podáis ver con calidad. Y bueno, Leonor nos va a contar un poquito preguntas muy interesantes, habrá gente que le apasiona el mundo espiritual, a mí me encanta Leonor, me pasa como a ti, me gusta mucho, de nacimiento, me pasa como a ti, también me considero una persona con un sexto sentido y bueno, pues cuéntanos un poquito la historia real para el final, Leonor. Vale. Porque me he quedado, nos la ha contado en Instagram y nos va a contar ya la finalidad. Y bueno, pues voy a empezar un poquito con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Vale. Pues Leonor, todo el mundo habla de la energía, somos energía y mi pregunta es, ¿somos energía? Leonor. Sí, somos energía, por supuesto que somos energía, energía que vamos creando y vamos dando a los demás. Hay esa energía positiva y esa energía negativa, pero creo que dentro de las personas todos tenemos esa fuerza, esa humanidad sacada para bien o para mal, pero sí, somos energía, como los árboles y como todo lo que nos rodea. Como la naturaleza, efectivamente. Somos total y absoluta. Flores, plantas. Somos todo energía, perfecto. Sí, sí, claro. Las personas somos energía, aunque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Te transmiten, te transmiten, te pueden llegar a transmitir sentimientos, emociones, ¿verdad? Sí, es lo que se llama el tener ese feeling, ¿no? El que entras en un sitio, siempre pongo ese ejemplo, entras en cualquier sitio, en una biblioteca, en una cafetería, donde entres. Y percibes esa esencia de ese sitio. Claro, lo percibes y te lo llevas y dices, uy, estoy bien, estoy mal. Hablaba también antes de los olores. La energía dice que somos sentimientos. Sí, correcto. También, también yo creo. La energía hace que tengamos muchas cosas y a raíz de la energía tenemos sentimientos, tenemos lo mismo que se llaman emociones, tenemos un montón de cosas, pero lo que más tenemos es ser humanos, porque la palabra lo dice, somos humanos, y el poder trabajar con eso. Las personas que tenemos la energía positiva, damos positividad y no hay nada más, es ser humildad, es ser gente normal. Creo que la palabra es normalidad en estos tiempos. La energía dice que somos sentimientos y tenemos personas dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no escribo lo que dice la audiencia. Pues yo, Leonor, me vas a permitir. ¿Somos energía? ¿Tenemos sentimientos? Sí. Sí, por supuesto. Tenemos emociones, tenemos pasión, tenemos sensibilidad. Son un montón de, vamos a llamarlo emociones mezcladas. Esencia, cada persona tiene su esencia. Como tú dices, entramos en una biblioteca y puedes captar la esencia. Esencia positiva, esencia un poco amarga, esencia... Todo eso es energía. Todo. Todo está en movimiento. Aunque nos pensemos que estamos representados en movimiento, ¿verdad? Todo es movimiento, todo es movimiento. Allá donde estemos, lo llevamos y lo reflejamos. El tema está en cómo muevas esa energía. Y bien dicho está. ¿Hay que saber mover la energía? Hay que saber moverla, por supuestísimo, sí. ¿Se puede aprender a moverla o se nace moviéndola? Eh... Yo os sigo diciendo que todo el mundo tenemos ese toque, pero hay gente que nacemos con algún don y otra gente que no. Pero sí que de verdad que hay que trabajarla, hay que moverla. Y vosotros que os dedicáis al tema del trabajo y que me habéis traído a esta entrevista, pues yo hablaba de cómo se puede meter uno en el trabajo con los elementos zodiacales. Es curiosísimo. Sí, me lo comentabas antes. ¿Verdad, Susana? Que lo hablábamos antes. Me lo comentabas antes. Bueno, pues yo os comento. Los cuatro elementos. Soy enfermera y hablamos de los cuatro elementos de la cruz de la vida, que es la cruz del aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Sabéis que tenemos un horóscopo con doce signos zodiacales? Y cada tres forman parte de esa cruz. Entonces, yo siempre que entro a trabajar en un sitio, pregunto, pregunto con mucha tranquilidad, ¿qué signo eres? Y cuando esa combinación de signos, como es lo que hablábamos, el signo de agua, que son las emociones, el signo de tierra, que es la persona que, como en este caso, el que está detrás de la cámara, está haciendo su trabajo, la tierra es la que nos va a poner en la tierra. Esa agua son las emociones. Yo soy tierra. Yo soy tierra. Tú eres agua. Yo soy agua, soy la emoción. El que está detrás de la cámara es agua. Imaginaros a alguien que tiene el signo de fuego, como es un sagitario, nos va a dar una vidilla increíble. Y entonces llega el signo de Géminis, que es el intelecto. Con lo cual, es en ese trabajo, de verdad, os lo animo a todos. El de la audiencia dice que es fuego. ¿Fuego? ¿Qué le decimos al fuego? El fuego es... ¿Qué hora es como era el fuego? ¿Qué hora es como era el fuego? Es fuego. ¿Pero qué era? ¿Fuego que era Tauro? No. Es Aries. Sigue, sigue. ¿Y este qué es Aries? Aries. Sí es Aries. Había tres más. Hay Sagitario. Aries Sagitario. Y vamos a decirle a la gente que nos cuente cuáles... ¿De qué habláis para los que se acaban de conectar? ¡Ey! ¡Ey! Estamos hablando de los cuatro elementos. Cuéntanos, resumidamente. Cuatro elementos. Tenemos una meiga de invitada. Aire, fuego, tierra y agua. Y agua. Y se lo está resumiendo Leonor esta noche, que es una meiga gallega, que viene de las tierras gallegas. Auténtica. Meiga de nacimiento. De nacimiento. Y bueno, ahora trasladada aquí a la Sierra de Guadarrama, muy feliz. Que nada, os comentaba eso cómo influye en el trabajo. Que cuando entras en un equipo y puedes contener los cuatro elementos, tener cuatro signos del zodiaco con esos cuatro elementos, de verdad que los equipos funcionan al mil por mil. Eso sí, cuando ya cojeamos... Esto es anecdótico total. Estoy hablando dentro de la normalidad. Y si en un trabajo entras y la mitad son tierra, imagínate, y la mitad fuego, si falta el aire y el agua, ¿qué pasa? Que el equipo se queda cojo... Se nos va a quedar cojo. Fíjate, se nos va a quedar cojo. Pero también pensar en una cosa. Estabas hablando de la tierra, ¿no? Y el aire. Sí. ¿Quién mueve la tierra? El aire. El aire te lo va a mover. El aire. El aire. Entonces, en un equipo de tierra y agua, digo, de tierra y aire, esa tierra va a ser más dominada por el aire. Y si en ese equipo de trabajo falta agua o falta aire, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo equilibramos? Si dices tú que se queda cojo, ¿qué haríamos? Hombre, no vas a contratar a otra gente. Simplemente esto son curiosidades. Son curiosidades, pero eso es corto. Soy muy curiosa. ¿Hay que poner en el currículum el signo del zodiaco? No. 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 Creo que no. 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 No es verdad lo que está diciendo porque ya cuando... Está preguntando. Cuando tú pones la fecha de nacimiento, tu jefe ya sabe que es ignocio de alcalde, si quiere. Pero si es verdad, Leonor... Estamos hablando de temas que a la gente le gusten, claro. Si es verdad, Leonor, que si el jefe que tengas o la jefa que tengas es del mundo espiritual como nosotras, sí que vas a fijar en tu fecha de nacimiento y lo vas a estudiar un poco. Claro. No hace falta poner ese tema porque con la fecha de nacimiento... 2086 os saluda. Dice hola. Hola 2086. Buenas noches 2086. Recordad, son todos chascarrillos de una amiga galega que han querido estos compis que os cuente, pues eso, anécdotas. ¿Qué planeta venís? Pues del planeta tierra. Mezclado con el agua, mezclado con el aire y con mucho sol y mucha energía. Susana, que sí. Verdad que sí. Verdad que sí. Claro que sí. Somos sol y pura energía. Pura pasión. Solo tenéis que vernos. ¿Eh? Y bueno, una pregunta que me parece muy importante en el trabajo. En una empresa, cuando hayas trabajado o estés trabajando, Leonor, importancia de las personas tóxicas o no tóxicas en el trabajo. Compañeros tóxicos... Me alegro de ver gente auténtica por aquí. Os responde lo bien. Muchas gracias, porque aquí somos de lo más normal hablando de cosas que ya sabemos que os encantan, pero que a veces os da corte hablarlas. Pero efectivamente, auténticos somos, porque lo más sencillo, lo más auténtico. ¿Qué le aconsejáis a un Aries? ¿Un Aries? Yo no le aconsejale al Aries. A ver. Si eres un hombre Aries, seguro que eres muy atractivo. Seguro. ¿Y si es mujer? Dice que le gusta. Yo creo que es hombre porque dice que le gusta. Bueno, y si eres una chica, pues no te quiero ni contar. Una gran luchadora y también muy atractiva. Los signos de fuego tienen ese componente también de mucha feminidad. Otro de la audiencia dice que es Piscis. Y es chico porque no se ve que es chico. Soy Piscis. Muy buenas, muy buenas. Buena gente, buena gente. Buenas. Bueno, pues una pregunta que te estaba haciendo, Leonor. ¿Personas tóxicas o no tóxicas en el lugar de trabajo, como pueden ser compañeros tóxicos? ¿O jefes? ¿Qué diferencia ves tú en una persona tóxica o no tóxica? ¿Qué te pueden... ventajas y desventajas? Esto es muy extenso, ese tema. No me lo vas a resumir. Hombre. Un esquema. Un tauro. ¿Qué le decís a una mujer tauro? ¿A una mujer tauro? Sí, lo está escribiendo. Pues que siga caminando, que lo está haciendo bien. Nos lo dice la meiga. Sigue caminando, Tauro, que lo estás haciendo muy bien. Y tú sabes de qué te hablo. Bueno, pues cuando ya hablamos de toxicidad, la toxicidad no es buena. Con lo cual, tener a nuestro lado gente tóxica, desde luego, es completamente terrible y nos puede amargar cualquier momento de nuestros días diarios y, sobre todo, la mitad de nuestra vida que nos pasamos trabajando. Yo, cuando me encuentro con personas tóxicas, lo que hago es dar amor. O sea, de verdad, cuanto más tóxico es, más amor le puedo dar en un momento dado. ¿Sabes? El demostrarle que sólo el amor nos va a salvar. Nos amarga la existencia. Sí, por supuesto. Por supuesto, lo estaba diciendo. Estoy de acuerdo. Es la mitad de nuestra vida. Con lo cual, si pudiéramos, los dejaríamos a un lado. ¿Sabes? O los meteríamos en algún agujero. Porque agujeros negros hay. Pero bueno, yo siempre digo que... Las personas, una pregunta, que tiene energía positiva. Que lo llevan ahí dentro de nacimiento. También se la empurra, pero lo llevan ahí, lógicamente, cedón. ¿Están para dar amor? ¿Para dar lo contrario a las personas tóxicas en la Tierra? ¿Esa es su misión? Sí, es su misión. Total, total. Tú puedes poner a una persona delante que sea tóxica y llevarla al otro lado. Y se dan cuenta en momentos. Mira, yo creo que todos tenemos una edad, ¿no? Pero los años te van enseñando cosas. Y yo siempre digo, el enemigo pasará delante de mí. Siempre lo digo. Si alguna vez en mi vida he tenido enemigos. Pero sí que pasa gente que te ha hecho daño. ¿Y tú cuándo le respondes? Con paz, con tranquilidad y con esa decir... Oye, que te voy a seguir ayudando aunque en tu momento no olvides. Porque no tienes por qué olvidar. Y el rencor siempre tiene que estar ahí. Tampoco pasa nada. Porque es positivo para ti. Porque es también una defensa. Pero es bueno. El rencor es una defensa. Pero también pienso que la capacidad de perdonar no la tiene cualquiera. Es un don. El honor que se quiera... Pero ese perdón viene cuando a lo mejor la otra persona te necesita. Pero ese rencor queda. Pero cuando tú llegas a una persona que por X motivos ha tenido esa pincelada chunga contigo y luego llegas en ese momento... No le temas al enemigo que te ataca. Teme al falso amigo que te abraja. Escribe la audiencia. Bueno. No será amigo ni... Como dice el libro de los abrazos... Sé feliz y lételo. Que es una de las maravillas. Nos recomiendas el libro de los abrazos. El libro de los abrazos. Ahora no me acuerdo de la editora. Sé que es una mujer. Pero leerlo. Leerlo. La vida es más sencilla. Es muchísimo más. De verdad. Lo dice una persona que vive todos los días en un hospital con ese pie al otro lado. Tratando personas terminales con sin familia. Sí, paliativas. Yo conozco el hospital hace muchos años con casos muy fuertes. Cuéntanos algún caso. Muy fuertes. Que tú creas así que pase interesante. No, no, no. Que no cualquiera... El libro de los abrazos. 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 Te da la audiencia. Te da la audiencia. imposible y enfrenta al resto, ha preguntado la diencia. Es complicado, no te digo yo que no, es complicado, pero os digo una cosa, con amor, enseñar a los demás simplemente a ser vosotros mismos, las personas tóxicas caen por su propio peso, de verdad, la vida, no, no, pero sí te digo una cosa, la vida pone a cada uno en su sitio y no hay que temer, porque de verdad que el tiempo pasa y nos pone en su sitio, yo me he encontrado con personas y creo que todos, con personas tóxicas, con personas que vienen a hacer daño y cualquiera desde mis pacientes hasta vosotros, en vuestros trabajos, un dependiente, un camarero, lo que sea, se da cuenta y los demás lo ven, dice que hijo de, que fíjate que está haciendo daño a los demás, se les ve el plumero, se les ve el plumero, muy típico en los políticos, muy típico en los políticos, pero también se les ve el plumero, se les ve el plumero, también hay gente tóxica, verdad, muchos, todos, todos quieren el poder, te iba a decir, la audiencia, las personas que hacen daño a otra se le liberan en su contra, sí, está bien dicho, se le va a volver en su contra, sí, yo también creo lo mismo, creo lo mismo, convencida, es como un bumerán, es un bumerán, si tú haces el bien, lo que hablábamos antes, ¿haces el bien? A lo mejor ahora no, pero con los años se te devuelve, ¿verdad? Hace unos días hablaba con alguien que me hablaba de las mancias, el hacer la magia negra, vosotros sabéis, muchas de las personas que os gustan estos temas, que a una persona la puedes congelar y si la congela la puedes hacer mucho daño, pero ojito, todos podemos saber porque tenemos grandes libros y yo que soy una persona que me gusta la cultura de los pueblos y la cultura de las meigas, de esta Galicia, de este país España y de muchos otros sitios del mundo y es verdad que cuando tú haces una mancia negra te vuelve, eso pasa lo mismo, si haces mal, el mal te va a volver, con una enfermedad, con cualquier cosa, de verdad. Con cualquier palo duro que te pegue la vida, de cualquier manera. Solamente ser personas normales, intentando no joder, perdón, por el taco a los demás. Entonces, en resumen, Leonor, esta noche de Meiga que tenemos tan especial, ¿qué nos aconsejas? Vas a hacer el bien, por donde vas, siempre, porque tarde o temprano eso es un boomerang. Eso es un boomerang y la gente te lo agradece. Además, sé que a veces es un largo camino, pero cuando tienes esos pequeños detalles, con alguien que... Buena y preciosa tierra la gallega y sus gentes. Gracias, gracias. Yo lo estoy pasando mal y a causa de una persona no le deseo mal, pero creo que estoy convencido. Le llegará negativo. Sí, le va a llegar, le va a llegar, a todo temprano le llega. A todo el mundo le llega, ¿verdad? Sí, como dice el refrán, a todo cerdo le llega su sanguí. Efectivamente, pero nosotros no somos quien para decirlo. Yo pienso que se encarga la vida sola. Sí, se encarga la vida. Se encarga la vida. Sí, sí, sí. Se encarga la vida de a cada uno darle lo que le tenga que dar. ¿Es que hay que hacer esos pases, aguantar o pasar un poco? Yo creo que pasar, yo creo que pasar, pero también poner lo mejor. Es que hay un poco angustiado, ¿eh? Nunca, nunca os habéis dado cuenta de que en un grupo, vamos a hablar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Estamos ahora en una cafetería y, bueno, hay aquí un montón de camareros y hay uno que quiere hacer el mal, ¿no? Pues yo creo que lo mejor es llevarle a ese lado de que... ¿Es una cafetería de la familia? No, es un ejemplo. No, es un ejemplo. Imaginaros, ¿no? Entonces yo creo que lo más sencillo es dejarle. Pero también ponerlo en su sitio de vez en cuando. O sea, el decirle a las personas las cosas con sinceridad, decirle, mira, te estás pasando, en otros pueblos, creo que tenemos un grave problema. Y sobre todo en los países occidentales, porque en los orientales no pasa eso, la gente es mucho más clara. Si tú a una persona tienes un problema, te la llevas a un lado y le dices, oye, mira, que me estás tocando un poquito los pies, a lo mejor un poquito de esa parte le puede venir bien. Yo soy de las personas que al pan, pan y al bueno, bien. No hace falta poner el ridículo delante de los demás, pero sí, a veces nos metemos dentro y dices, pues a lo mejor por no hacer el ridículo, a lo mejor por no levantar la agresividad. Y creo que hay una parte nuestra que es muy bonita, que es la de saber defendernos. Tenemos la palabra, no hace falta agresividad, ni verbal, ni física, pero hay una palabra. Y la palabra es honestidad y decirle, oye, mira, creo que te estás pasando. No es nada más. Sinceridad. Yo diría sinceridad. Sinceridad, entre comillas, porque claro, mucha sinceridad también puede hacerle daño a las personas. Pero a veces, Leonor, ¿es mejor decir la verdad y hacer con la verdad o no? Sí, con las verdades que no hagan mucho daño a esas personas. Hombre, piensa que hay que saber decir la verdad. Claro, hay que saber decir la verdad. Hay que tener tacto. Muy bueno, Susana ha dicho algo muy claro. Hay que tener tacto, pero pienso que una defensa muy buena es ir con la verdad a todos los sitios. Mucho más. A veces es complicado decirle... Con tacto, con tacto, con amor, con cariño, pero con la verdad. Sí, con la verdad siempre por delante. Pero con esa situación de más tranquilidad y de saber decir las cosas para no dañar. Pero de verdad que da resultado cuando a la otra persona te la pones delante y al final toda esa violencia, todo lo que tienes que por detrás de esa persona hay algo muy fuerte, como puede ser un gran problema, que no quiere acontar a nadie. Me ha pasado a lo largo de mis años y de ver un poquito más allá, eso también es cierto, el hablar con alguien que ves que tiene muchísima agresividad en el trabajo, que quiere jorobar a todo el mundo, y cuando rascas un poquito te das cuenta de que esa persona lo que está haciendo es llamar la atención, porque lo que necesita es alguien que le escuche. Porque cuando rascas detrás de una mala persona, que le podemos llamar, hay un corazoncito y hay alguien que lo está pasando mal. Seguro, seguro, por algún complejo, por algún problema, por algún tipo de enfermedad. Sí, por algún problema, de lo que sea, familiar, o que tú te vas a ver lo que esconderá esa persona. Ahora, capullos los hay, en todos los lados. Vale, Leonor, decirte, ha quedado muy claro el resumen que nos has hecho, personas tóxicas, no tóxicas, yo creo que lo ha dejado clarísimo. Todo. Entonces, acabando esta pregunta, ¿qué consejo nos darías para defendernos contra las personas tóxicas? Bueno, hay una simbología muy buena. Cuando tú te encuentras con una persona muy tóxica y es imposible pararla, porque no tienes ese ajuste de tiempo, pues lo que hacemos, las meigas, cruzamos y hacemos la figa. Mirad, este dedo, aquí y aquí, esta es la figa, esto es en contra de las personas tóxicas. Cuando alguien te quiere hacer el mal, tú con la mano derecha te pones aquí y ya nadie te va a poder hacer daño, por mucho que quiera. Me refiero a daño de toxicidad, que era de lo que hablábamos. Sí, es que esa situación, la audiencia no nos estaba diciendo antes. A ver, Susana, ¿cómo lo haces? Tenemos aquí a Ricardo, que es que ha venido alguien aquí, un colega y va a ver en vivo y en directo, también cómo estamos haciendo un programa de YouTube. Pues dale, te puedes sentar. Bueno, recordadlo, Susana, hazlo tú también para que veas cómo se hace. ¿Cómo se hace? Se pone el dedo así, se agacha así. Así, la figa. Este dedo por el medio de ella, así. ¿Y esta es protección? Esto es una protección total y absoluta. En cuanto hagáis esto, y si es con los dos, ya nos quiero contar. ¿Vale? Hacéis así y, bueno, que se larguen y que nos dejen de toxicidades. A Tomás Turbado. ¿Tomás qué? Turbado. Pues buenas noches, ¿no? Buenas noches. Con tu apellido seguro que algún troll eres. Un programa de periscopio. Te ríen, lo dijo. Te ríen. Tomás Turbado. Bueno, vamos a dejar el tema, que estamos en una noche muy espiritual y creo que es muy mágica. Mira, ¿sabes lo que te digo, amigas, fora? Sí, es rápido. Rapidito te llega, majo. Y dicen aquí, ¿no es mejor meterle un sopapo? A ver, eso... Yo leo lo que dice la audiencia. Tú verás, si no te lo van a devolver tú mismo. ¿No es mejor, no es mejor un sopapo? A veces vienen ganas, ¿no, Leonor? A agresividad, no, agresividad cero. Cero, violencia cero. Pero de estas veces que te ves en la situación y dices, mira, no puedo más ya. Solamente con lo que os digo, suficiente que les den. No, violencia cero. Violencia cero, estoy de acuerdo con Leonor. Violencia cero, paz y amor, creo yo, ¿verdad? Sembrar paz y amor por donde vayáis, que todo es un boomerang. Esto los hippies lo hacíamos muy bien y lo seguimos haciendo. Bueno, y ya decirte, Leonor, ¿cómo piensas que influyen las lunas en las personas o en los horóscopos? ¿Cómo lo definirías? Curiosísimo, como, claro, todas las lunas, el cuarto mengante, el creciente, las mareas, en los fartos, increíble cuando hay ese toque de creciente y luna llena. Pero, pero, a mí me llama mucho la atención cuando las lunas llenas están en los signos zodiacales. Entonces, cuando tenemos una luna llena en Aries, yo sé que en ese momento vamos a tener esos cuatro días de luna llena, vamos, que es lo que dura, vamos a tener un poquito más de, quizás, más de agresividad. Y también gente más innovadora, como es un Aries, pero digamos que es un toque de red, ¿no? Si tú con esa luna llena quieres salir, por ejemplo, a pasear, pues a lo mejor te vas a encontrar con alguna persona tóxica porque hay más agresividad dentro de seta. En las lunas llenas hay más agresividad. No, en las lunas llenas de Aries, pero, por ejemplo, en una luna llena de Libra te vas a encontrar con todo amor. Es un buen día para poder encontrar el amor de tu vida, para tener una historia de pasión o para tener un encuentro con amigos y amigas de esas ruedas de energía y esas ruedas positivas. Sí, que te llenas, que te llenas, que te encuentras feliz. Con lo cual, es muy importante siempre mezclar lo que yo os hablaba de los cuatro elementos. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo, pues acabo de conocer a una persona? Todo el tema de los amoríos, sabéis que esto es muy bonito porque es fuente de la vida y es lo que nos mueve, el amor, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, ¿verdad, Susana? Que lo hablábamos antes, que mucha gente me preguntaba cuando vienen a echarse el tarot, cuando me preguntan de cosas de estas, de las pasiones, pues, ¿cómo se podría llevar un pistis y un virgo? Pues fenomenal. Un pistis es todo sentimiento y un virgo es el que va a llevar un poquito más las riendas. ¿Un virgo con una pistis o un hombre pistis con un virgo? ¿Qué me aconsejas? Pues siempre alguien que sea un poquito más alegre que tú, un signo de fuego sería muy, muy bonito en tu vida y te da mucha energía. ¿No sería alegre? ¿De olor? No, 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 me refiero que te lleve mucha energía. A nivel sexual, el signo escorpio no te quiero ni contar, en hombres y mujeres, que aquí se habla de todo. Funciona bien, funciona bien, funciona bien. Fenomenal, fenomenal, sí, tiene mucha pasión. ¿Y qué me aconsejas en el amor? ¿Virgo con quién? Para todos los virgos que nos estén escuchando. Pues a ella le... ¿Qué es el virgo? A ella, a ella, a ella, un leo total, le vendría muy bien. Sí, un leo, ¿nunca has estado con una pareja leo? Pues mira, nada, está bien. Conozco gente leo, pero... Se puede hacer un cálculo de pasiones... Decide en tres palabras a un virgo. Muy trabajador y demasiado esquemático. Te queda una más, si quieres. Curioso, 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 curioso. Por ahí dicen que Tauro nunca, ¿tú qué eres? Yo, Sagitario. Sagitario. Muy bonito, dale. Las mezclas, acordaros de las mezclas, muy importante. Es algo tan... ¿Cómo es un agua con un fuego? Aunque os parezca mentira, el agua y el fuego se van a llevar siempre bien. Porque ese agua tiene demasiadas emociones. Y ese fuego, ese fuego... Las apaga un poquito. O sea, el agua apaga el fuego y las puede templar. Entonces, si hacéis esta combinación, puede ser divertidísimo. En todos los asuntos de la vida. Con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con los nietiños. Yo que acabo de ser abuela y estoy completamente emocionada. Y bueno, todas esas combinaciones que son muy fáciles y que ayudan a mejorar el día a día. ¿Qué le recomiendas a un escorpio? Por ejemplo, el que está detrás de las cámaras. Uy, uy, ese escorpio. Escorpio, día, noche de luna llena. Para todos los escorpios. Bueno, las noches de luna llena en escorpio, ya sabéis. Son de hombre lobo. Son de hombre lobo y de mujer loba total. Son noches muy, muy llenas de pasión. Os las recomiendo, ¿eh? Pasión total y absoluta. Total y absoluta pasión. Sí, ¿no? ¿Qué olfopo eras tú, sin mucho preguntar? Bueno, yo soy una pistis. Las pistis somos todos emociones. Pistis con Ascendente Cantor no te puedo contar más. Con noches de luna llena para todos los pistis, ¿cómo son? En los pistis somos más complicados. Sí, esas noches son noches más... Te van a salir meigas o te puedes salir por aquí, darte un paseo por ahí y bueno, hasta el hombre lobo. Hasta el hombre lobo te puedes salir. Te puedes encontrar de todo. De todo. Mucha mezcla. Todo mucho en movimiento, ¿no? Vale, y si nos quieres contar alguna historia real que hayas vivido cercana de alguna persona que te haya marcado, así un poquito emocionalmente que lo recuerdes, para contárselo a la audiencia de estas historias un poquito cercanas, por ejemplo... Pues sí, os voy a contar un poco la historia de cómo una cría como yo que vivía en Galicia con esa abuela que tengo, bueno, que tenía, pero que sigue estando aquí, que está conmigo, pues que... Meiga también. Esa sí que era una meiga, de verdad. Entonces entraba la gente en casa y siempre hemos trabajado, o sea, trabaja con las hermos, claro, con toda la naturaleza, con la farmacopea que ahora está tan de moda, que es y tal, que es y cual, pero todo, señores, la homeopatía, todo viene de la naturaleza. Esos que son tan estéticos me gustaría verles tomándose sutila, ¿verdad? El azor del espino, para calmarse y dejar el esatín en casa. Pero bueno, como hay de todo en la viña de los señores, yo contaros que, bueno, pues que yo veía en mi casa a mi abuela que todos los días pasaba gente y para mí ha sido mi guía espiritual. Pero también contaros que dentro de la... Te ha enseñado mucho. Muchísimo y sigue enseñando. Y sé que todas las personas tenemos a alguien que nos cuida y eso está claro. Todos tenemos una persona que nos cuida y que no está aquí. Lo que hablábamos antes... O sea, que todos tenemos como un guía espiritual, como un ángel de la guarda que se llama, ¿puede ser? Sí, llámale ángel o de la guarda, como queráis llamarles, pero creo que todos tenemos a esa persona. Y la persona que no crea en estos temas, yo os puedo asegurar que a lo largo de mis 57 años he visto muchísima gente ser totalmente escépticos y cuando le hablas de su pasado, cuando eres capaz de llevarles un poquito más allá, de hablarle de esa persona que ha estado en su vida y que le sigue guiando, caray, ahí es cuando se dan cuenta de que no hace falta más que ser normal. Alguna historia real, por ejemplo, que trabajas en el hospital, que sabemos que en el hospital tratas con enfermos terminales que por desgracia la vida es dura, se mueren todos los días, gente sin familia, gente enferma, como tú, tratáis con personas con una sensibilidad como tú especial. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar así? Sí, bueno, dentro de la prioridad que es mi trabajo y que lo llevo con todo el cariño y la bondad, quiero hacer un recuerdo al doctor Luis Montes, que fue una de las personas que más trabajó en el tema de la muerte digna. Pero sí, curioso ver el detalle, que después de casi 16 años trabajando en una unidad de cuidados paliativos, ver cómo las personas esperan, esperan a sus familiares para irse. Es curiosísimo y es muy, muy, muy real. Es el día a día de cómo es que... ¿Qué ejemplo nos darías? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué ejemplo? Pues mira, os cuento de una señora con su esposo, se tiraba día y noche con él, día y noche con él. Y sin embargo, tenían una hija en Alemania que tardaba, pues lo que se tarda. Ya le comentó, le comentamos el equipo, que le quedaba muy poquito, que debería de llamar a sus familiares y nos dijo, pues está muy lejos. ¿De algún lugar, Salam? Marruecos, Marruecos, era. Estaban muy pendientes de él y bueno, en cuanto llegó su hija se fue, tardaron, fue darle un beso y se fue. Y así nos ha pasado en muchísimas situaciones. O sea, a personas nos quiere decir que están enfermas, se tiran un tiempo largo, unos meses, y antes de irse, a lo mejor, antes de irse, llega la familia, se despiden, les dicen unas palabras, un abrazo, un beso y luego ya esas personas se van a las horas, por ejemplo. A veces yo he visto, de verdad, hemos visto a todas las compañeras cómo se iban incluso de llegar, darles abrazo, no hace mucho unos señores que venían desde Argentina, le dieron un beso, venían con las maletas, le dieron un beso y ese señor se fue. Se fue con esa paz y con esa tranquilidad que creo que desde los hospitales y desde las unidades de cuidados paliativos le damos. Leónor, ¿tenemos la autoridad aquí en la tierra de decir cuándo nos vamos o cuándo no? ¿O hay algo superior a nosotros que nos dice cuándo nos vamos o cuándo no? Eso ya son las creencias de cada uno. Yo sigo diciendo que vivo la energía para mí, vivo la naturaleza y yo respeto todas las religiones, pero nacemos, nos enseñan a nacer y no nos enseñan a morir. Ese es el grave problema, por eso la gente se afianza en las religiones, porque realmente si habláramos con toda la tranquilidad, como hablan en otras culturas, nos iba a ir muchísimo mejor hablar con naturalidad de que es otra forma de vivir el irse, es otra forma de vivir. Forma parte de la vida, ¿verdad? Es el desarrollo. Es otra forma de vivir, cada uno que crea la suya, muy respetable. Vale, pues... Mucho que hablar, mucho, mucho. Me lo estoy pasando muy bien, que lo sepáis, ¿eh? Yo veo que es una noche muy agradable, noche de meiga, noche de mucha espiritualidad, me gusta, y bueno, pues creo que es muy interesante. Puede haber muchas otras emisiones de este tipo, porque este mundo espiritual pienso que es muy extenso, Leonor, y queda para muchos. Espiritual y energético. Efectivamente, cada alma tiene su misión, cada alma tiene su energía, y bueno, pues yo creo que vamos a... Escribe las cartas, donde se escribe Canela Aguasi de la audiencia. Ahí vamos a tener que hacer otro guiado. No has traído las cartas, no has traído las cartas. Dile que haga solo una pregunta. No, si te está bien, dígame. Hazme solamente una pregunta. Bueno, como empecemos así al final, verás que programa de preguntas se nos ponemos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mega, meiga, 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 vale. Pues que nos haga la pregunta. Nada, darnos la pregunta y seguro que te puedo hacer una tirada, no de cartas, porque simplemente todo lo que hacemos... La pregunta la estás pidiendo, ¿qué tal me va a ir la salud? Canela es guasi, se llama ahí. Nos puede ir a alguna... La salud, tú sabes que es muy importante, señora Canela, porque hablas de la canela y sabes que la canela es una especie muy, muy, muy trabajada, muy bonita y que nos da mucha vitalidad. Creo que tienes que trabajar un poquito tu salud, pero tu salud mental y tu salud física, todo va enclavado. Y tú sabes también de qué te hablo, ¿vale, Canela? Gracias. Muchas gracias. De 22 nietos y de 12 hijos y solamente ese toque, que no creo que ni siquiera sea un don, es un toque que la vida me da. Es una capacidad, Leona. Es una capacidad que de verdad que la utilizo de vez en cuando, no siempre sale. Vale, pues si nos quieren hacer alguna pregunta más en este momento, que está el canal abierto. Y si no, pues hasta otro día. Si no nos hacen ninguna pregunta más, Luis, que estás detrás de las cámaras, yo creo que por hoy ha estado muy bien. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más que nos quieran hacer? Y si no, pues nos podemos despedir hasta la próxima emisión y también decirte, Leona, que nos gustaría que vinieras a alguna emisión más, porque pienso que estos temas son muy importantes, porque engloba todo. Trabajo, familia, el tema espiritual es un poco extenso, ¿no? Sí. Canela pregunta, ¿cómo puedo trabajar la salud mental? Y esto sí que es pregunta. Me está preguntando. ¿Cómo puedo trabajar la salud mental? Canela, en meterse en la naturaleza, que camine mucho, que camine mucho dentro de la naturaleza, que se dé un paseo a la de un río, de verdad, Canela, camina, tú sabes de qué te estoy hablando, camina, camina. Camina a campo abierto. Camina, y sobre todo si puedes caminar y hacer el camino de Santiago, vas a entender mucho más. Esa luz está por llegar y la tienes, la tienes. Bueno, pues encantada, Leona, de todas las cosas que nos has contado esta noche. Gracias, te dice Canela. Gracias a vosotros por este ratito, que de verdad que ha sido muy divertido. Ha sido divertido, interesante, mágico, un poquito de todo. Muchas emociones juntas. Y bueno, pues hasta la próxima, Luis. Nos despedimos. Recordar la figa. Un besiño. Un beso para todos y amor para todos, Leonor. Mucho amor, mucho amor. Que no falte.